No, sí, ya sé que querías a los cuatro, pero bueno, que te cuesta escuchar a estos tres, Angelito. No te vas a arrepentir, es lo que tenemos. Dale, escuchalo. No, ¿para qué les voy a hacer perder el tiempo? No, sí, por eso no te preocupes, yo te lo pido de favorcito. Mira, te lo pido en nombre de nuestra amistad. Sonia, no se trata de un tema de amistad. Yo los quiero los cuatro juntos. Es lo que yo le dije a mis socios, que vamos a grabar con la banda en pleno. ¿Me entendés? Sí, lamentablemente te entiendo. Déjame a mí. A ver, ¿por qué no nos podés escuchar? Vos me estás cargando. No, ¿por qué? ¿Cómo porque? ¿Acaso te olvidaste cuando les ofrecís a un trío? Y si mal no recuerdo, vos sos una de las que casi me saltó al cuello. ¿Y? Vagamente lo recuerdo, no sé. No lo tengo muy presente. En cambio, yo sí me acuerdo perfectamente de esa situación. Perdónenos, esa vez, bueno, estábamos nerviosos. Ahora es diferente. No sé, olvidémonos del pasado. Vivamos el presente, hagamos ahora esta prueba. Usted va a ver que va a estar todo bien. Sí, por favor, la oportunidad. Lo siento, pero no, chicos. Esta banda siempre tiene un problema. Que falta uno, que falta el otro. Mire, les voy a dar un consejo. Pónganse bien las pilas. Porque estas cosas trascienden, la gente se entera. Y si siguen así, les puedo asegurar que no lo va a querer ninguna otra productora. ¿Me explico? Johnny, dale otra oportunidad. No te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo. De ninguna manera, Sonia. Lo primero que tienen que saber en este medio, que hay que ser muy profesional y responsable. Además, es una falta de respeto hacerme perder el tiempo así. Se retiran, por favor. No, perdón, perdón. Empezaron, no. No, Pablito, de ninguna manera. Como íbamos a empezar sin vos. Entonces, Johnny, ahora sí los vas a escuchar, ¿no? Bueno, sí, pero rapidito, por favor. Pero sabía que no nos ibas a escuchar. Lo único que espero es que mi viejo no se entere, porque si no... Tranquil. ¿Viste que no le pasa, eh? Dos, tres, y... Quieres salvarte, hay poco tiempo, y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas sin algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté limpia de tanta mierda, vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte con la respuesta. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final de tu miedo, hoy es tu grito mortal, ya ves tu día, está llegando. Vas a salvarte otra vez, vas a ser libre después, vas a encontrarte otra vez, vas a salvarte, ya ves. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ah, qué bravo! ¡Ay, perdón! ¡Bravo! ¡Qué bello! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Ay, divino! ¡Manu! ¡Bien! ¡Bien, pero sucios! Bueno, Johnny, dime, ¿qué te pareció?